El sueño del sábado, dímelo príncipe, está entre dos reinos hoy príncipe. Bueno aquí estoy con dos niñas, dos jovencitas que participan en el mundo de la belleza y por lo tanto la tenemos aquí. Tenemos a mi derecha a Chiara Michel y a nuestra izquierda a Laura María. Ellas son mi team latina internacional y pre-team internacional del mismo mundo latino. Voy a comenzar con Laura primero. Buenas tardes para George Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí con todos ustedes y contigo George. Exactamente, aquí estoy con Chiara. Chiara adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, para mí es un honor estar aquí junto a todos ustedes. Muchísimas gracias. Miren, ¿cuál es la experiencia de participar en un concurso como Miss Mundo Latino Internacional? Háblenme, ¿cuáles son los requisitos? ¿Por qué a ustedes les interesó estar en el mundo de la belleza? Sí. Bueno, a mí me interesó mucho participar en el mundo de la belleza porque puedo impulsar a muchos jóvenes y también representar mi República Dominicana, que es más importante. ¿Qué es más importante? ¿Qué hará en la belleza, por ejemplo, en el mundo del modelaje? Se lleva mucha disciplina, ¿verdad? ¿Qué le exigen a ustedes cuando ustedes están tomando los entrenamientos para participar en este certamen? Bueno, Giorgio, así mismo, como tú dices, se lleva mucha disciplina, es una preparación súper estricta, en lo cual nos prepararon en oratoria, dicción, pasarela, dominio escénico, entre muchísimas otras cosas más. El dominio escénico que hay que dominarlo siempre. Y, Laura, ¿cuál ha sido el eje principal, las motivaciones personales que tú has logrado en el mundo de la belleza? Bueno, yo he tenido diferentes motivaciones, por ejemplo, está mi mamá, también está representar la República Dominicana y también tener que conllevar lo que es mi agencia, Queen's Academy, que es por parte de ella también. Exactamente. ¿Y tú, cuál ha sido tu experiencia en este mundo? ¿Cuáles han sido los certámenes que ustedes han participado en este tiempo en tan poca edad? Realmente, este ha sido mi primer certamen internacional, pero participé en el certamen nacional del Miss Mundo Latina, República Dominicana, lo cual me llevé la corona y ahora también participé en el Miss Mundo Latina Internacional, lo cual también traigo la corona de República Dominicana. ¿Cómo? También, segura que va a traer la corona de República Dominicana. ¿Esta corona qué representa? La que tú tienes ahora. Miss Mundo Pre-Team, ¿verdad? Miss Mundo Latina, Pre-Team Internacional. Ajá. ¿Dónde fue este certamen? Fue en Orlando, Florida. ¿En Orlando, Florida? Un aplauso al DJ, a las muchachitas que están por aquí. Bien, bien concretica en su asunto de belleza, que eso me interesa. ¿Hasta qué punto, hasta dónde tú quieres llegar? Ser una Miss Mundo Internacional, Laura. Me gustaría ser, como usted dice, Miss Mundo Internacional o incluso Miss Universe. Ah, Miss Junior. ¿Y a ti? A mí igualmente me gustaría más adelante participar en el Miss Universe, cuando tengan más preparación. Ah, exacto. Mira, algo muy importante que tengo con ellas es que la participación de ustedes da un ejemplo a seguir con las demás jóvenes que están en el mundo del modelaje, en el mundo de la belleza. Y ustedes tienen que hacerle una motivación y que, ¿qué edad tú tienes, Kiara? Yo tengo 14 añitos de edad. 14 añitos. ¿Y tú? Yo tengo 15, pero voy a cumplir 16. Ah, 15 para 16, 14 años. En el certamen, ¿cuál fue lo que más le motivó cuando ustedes, por qué ustedes ganaron en el certamen? ¿Por qué? No se apuren, no se asusten. Díganme la verdad. Bueno, yo gané y también quise lo que fue representar a la República Dominicana y también todo el desempeño que tuve a través de los meses y todo el esfuerzo que me llevó llegar a Orlando y también concursar en un certamen internacional. ¿Y tú? Igualmente. Tuve una preparación durante seis meses, lo cual el desempeño y el compromiso que se reflejó realmente en mi representación de mi República Dominicana. Exactamente. Bueno, qué bueno es tener sus padres. Denme un saludo a sus padres, a sus padres que seguro la acompañan en estos certámenes para que ustedes participen y sientan el apoyo de sus padres cuando estén en un certamen de belleza. Saludo a mi mamá y a mi padrastro que me está viendo. Ah, ¿cómo le llamas a tu madre? Mi madre se llama Kendi y a Richard. Y a Richard. ¿Y tú, Chiara? Bueno, igualmente un saludo a mi mami que está aquí presente. Saludo a mi abuelita también que está de la televisión viendo. Pero yo quiero que ustedes vengan por acá para que la gente, vengan las dos, las madres. Espera, Roberto, para que la conozcan y participen porque la madre, ustedes parecen también dos mix bundos. No, dos modelitos también. Te descubrimos. Pero claro, porque eso es una motivación de las madres por estar con ustedes. Muchas gracias. Ustedes se sienten bien desde que sus hijas estén participando en estos certámenes. Claro. Mirando allá, sí. Orgullosamente nos sentimos de la transmisión para que ella, nosotros, nosotros, nosotras, 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 nosotras. Exactamente, sí. Bueno, como ella dice, fue mi motor para llevarme hasta aquí. Pero no un motor 70, no, no. Es un motor de energía, de apoyo de tu madre. Sí. Y siempre estuve ahí apoyándome, también en los medios del concurso, incluso ahora también está en los medios. Y muchas cosas más que me han ayudado a mi formación. Ok. ¿Y tú, niña, su madre? Bueno, muy buenas tardes. Sí, realmente yo he sido el motor para mi hija. Le he dado todo el apoyo que ella ha querido desde los 11 años. Y gracias a Dios, ya mi niña tiene tres coronas y nada, bendecida y feliz. Pues muchas gracias a estas dos hermosas jóvenes, a sus madres, por estar en este programa Georgie Internacional. Y yo quiero que ustedes digan, los dos, yo les voy a dejar a ustedes, para que ustedes digan, Georgie se lo llevó a todos. Pero pónganse ahí, párense, pónganse de pies. Y ustedes van a decir que Georgie acabó con todos. Ustedes son futuras presentadoras. Es decir que cuando vaya avanzando la edad, sus madres van a decir, ella tiene buen tamaño para la televisión. Ella va en crecimiento también para la televisión. Y eso motiva. Entonces digan, ustedes van a hacer algo de ustedes lo que ustedes digan. Pero terminen con que Georgie acabó con todos. ¡Glorie acabó con todos! ¡Es vivo! ¡Gracias! ¡Glorie Internacional! ¡Al príncipe! ¡No hay molleja! ¡No hay molleja! ¡No hay molleja! ¡No hay molleja! ¡No hay molleja!